de las farmacias. de WhatsApp relacionado con el trabajo que no se iba a realizar supuestamente por parte de las farmacias para esta jornada. Adelante, muy buenos días. Buenos días, un saludo cordial a todo el país mediante su medio de comunicación. Informarles, no es cierto que las farmacias no hemos tomado ninguna decisión para cesar ninguno de nuestros establecimientos de salud. Es más, cualquier medida que tomemos más adelante, posiblemente mañana en la asamblea que tenemos a las 7 de la noche, no vamos a hacer nada que perjudique a la población. O sea, tomaremos otro tipo de medidas que sean más efectivas y no en perjuicio a la población. Muy bien, le agradecemos mucho, Freddy, esta información. ¿Cuáles son los alineamientos? ¿Cuál es la opinión, las consideraciones del sector de las farmacias sobre lo que está sucediendo con los médicos? ¿Ustedes de alguna manera apoyan el paro médico? ¿Cuáles son las, digamos, las consideraciones sobre este tema? ¿Están de acuerdo con su pedido? ¿Tienen otros pedidos ustedes como sector? Así es, o sea, nosotros hace muchos años que venimos peleando para que se cumpla una ley vigente hace 20 años, por ejemplo, la ley de medicamentos que nadie ha hecho cumplir hasta este momento, el ejercicio legal de la profesión en las cadenas de farmacia, la venta de medicamentos en mercados, ¿no es cierto? Han convertido las farmacias en mercados. Entonces, todos esos aspectos, o sea, el sector farmacéutico está muy preocupado. Hace buenos años venimos peleando, haciendo notas, denuncias, y ojalá más adelante, ¿no es cierto? Vuelva a ser las farmacias lo que ha sido, ¿no es cierto? Un servicio de salud para atender a la población y dispensar los medicamentos por un profesional para garantizar el acceso a los medicamentos y a la población. Muy bien, muchas gracias, Freddy, por este contacto. Le agradecemos la información. Gracias.